Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Portolunce 2015. Estamos renovando estética, renovando contenido, innovando en segmentos, muchas cosas nuevas para este año. Así es, desde el otro lado de cámara tenemos gente que ha colaborado con nosotros en la escenografía, en las gráficas, también en el vestuario. Así que una propuesta totalmente nueva en el Portolunce. Sí, totalmente nueva. Así que vos que estás descansando en tu casa, que estás almorzando, te invitamos que nos acompañes a conocer las secciones. Vamos a comenzar con un microciencia, a donde vas a conocer cómo se estudia la elaboración de una vacuna. Sí, tenemos la nota de la semana, que esto no se ha perdido desde el año pasado. Invitamos a gente a que nos cuente en qué anda, sobre algunas cuestiones interesantes en la cultura y en la investigación. Esta vez vamos a hablar de la serie Santigueños del Bicentenario. Con mucho orgullo vamos a presentar una coproducción de un CTB con realizadores locales, que va a ser estrenado prontamente por el canal Encuentro. También tenemos postales santigueños, nuestro compañero Chongo Yayas continúa haciendo sus producciones y vamos a ver la Biblioteca Sarmiento. Y por último, para finalizar, el segmento de color que tenemos para este año, es a donde te mostramos la Editorial de la UNCE. Cada autor de los libros que se publican en la editorial va a leer sus propios textos. Quédate aquí, no cambies de canal, ahora empieza Microciencia. La disminución de muchas de las enfermedades que causan inmensas pérdidas humanas y económicas pueden lograrse con el desarrollo de vacunas generadas a través de mecanismos de evasión inmune. Esto quiere decir que existen investigadores en todas partes del mundo dedicados a la experimentación y comprobación de métodos capaces de reconocer el sistema mediante el cual los parásitos, virus o bacterias se encapsulan en el organismo humano o animal para poder atacarlos. De esta manera, en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se avanza sobre el estudio del parásito causante de una enfermedad conocida como la tricomoniasis. Bien, entonces, nosotros particularmente nos dedicamos a trabajar en la búsqueda de vacunas para ciertas enfermedades parasitarias, tratando de utilizar el mecanismo que usa el parásito para poder esconderse del sistema de defensa que tiene el cuerpo humano. De esa manera, el parásito tiene mecanismos por los cuales logra disfrazarse de alguna manera y evadir ese sistema de defensa. Y nosotros lo que hacemos es manipular ese disfraz para que pueda ser observado por el cuerpo y pueda ser detectado y eliminado. La tricomoniasis es una enfermedad que afecta tanto al ganado bovino como a los seres humanos, causada por dos parásitos diferentes, el tricomonas fetus y tricomonas vaginalis. El tricomonas fetus afecta al ganado bovino, generando la pérdida de los terneros y abortos en las vacas. El tricomonas vaginalis es el agente causante de una infección en el tracto génitourinario de la mujer y el hombre, presentándose mayormente en el aparato reproductor femenino. La gravedad de esto reside en los irreparables daños humanos que conlleva, causando abortos, infecciones graves y hasta incluso esterilidad. Para evitar las grandes pérdidas ocasionadas por esta enfermedad, se realiza un trabajo exhaustivo destinado a la creación de una vacuna que pueda prevenirla. Pero, ¿cómo se hace una vacuna? Para la fabricación de una vacuna, el primer paso es... La generación de un antígeno, esto es, una sustancia que introducida en el organismo humano o animal, genera un sistema de protección frente a agentes externos al cuerpo. Para esto, se extrae el patógeno, es decir, el organismo causante de la enfermedad, ya sea un virus o una bacteria, y se fabrica con este un anticuerpo. El anticuerpo es una proteína hecha con tecnología de ADN, que reacciona y funciona como un sistema de protección. La sustancia se coloca en paquetes de jeringas sellados con tapones y se etiquetan para su distribución. Nuestro trabajo parte, esencialmente, de la toma de muestras, que es uno de los pasos fundamentales. Tomar la muestra tanto de las personas, de los pacientes humanos, como de los animales. Tenemos equipos que trabajan en el campo, que toman la muestra de los animales a través de una técnica de escobillado. Y en el caso de los humanos, en las muestras humanas, trabajamos con convenios con el hospital regional de la provincia. Y ellos nos derivan las muestras para poder trabajar nosotros. Posteriormente, lo que hacemos es cultivar los parásitos, accenizarlos, es decir, limpiarlos de impurezas, de bacterias o de otros microorganismos. Los conservamos y realizamos los experimentos. Nuestros experimentos, principalmente, se basan en estudiar lo que se denomina variación antigénica, que sería estudiar los mecanismos con los cuales el parásito se disfraza frente al sistema de defensa del cuerpo. Los manipulamos utilizando técnicas de biología molecular y, de esa manera, logramos obtener vacunas o métodos diagnósticos. De esta manera, la UNCE se sitúa en un contexto favorable de desarrollo y avance determinado por la política de federalización de la ciencia instalada hace algunos años en la República Argentina. La fabricación de la vacuna que prevenga la tricomoniasis reducirá las cuantiosas pérdidas económicas generadas al productor agropecuario y elevará la calidad de vida de todos los argentinos. Esto es importante destacarlo. Podemos llevarlo a cabo gracias a un proyecto de federalización de la ciencia en la Argentina, en el cual la UNCE tiene mucho que ver porque ha generado un convenio con CONICET para la creación de un centro de investigación y transferencia en Santiago del Estero, el CITSE, el cual nos ha permitido a nosotros no solamente erradicarnos en Santiago del Estero con nuestro equipo de trabajo, sino también conseguir subsidios importantes para el desarrollo de la investigación, así como equipamientos que van a sumar a la infraestructura ya existente para el bien de todos los investigadores que se encuentran en esta alta casa de estudio. Vamos a tener que reconocer que extrañábamos la tele, ¿sí? Extrañábamos venir a la tele. Y también los contenidos están muy, muy interesantes. ¿Qué tal si vamos a un corte? Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Porta Runs.